El Corte Inglés 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 ¿Tú de niño juegas las categorías inferiores del Real Jaén o entran en algún otro equipo? No, no, yo en principio entré en la escuela municipal, por aquella época creo que eran los pasos previos para desconfedarse en un club y empecé en la escuela municipal, posteriormente jugué en el Real Jaén y el siguiente en Santa Ana de Ligares. ¿Del Real Jaén te pasas al Santana de Ligares? Al Santana de Ligares, sí. Y lo vi con buenos ojos, jugué en la escuela de Ligares. Cuando Santana era el Santana. Santana era el equipo de referencia de la provincia. Y bueno, me ofreció también jugar en superior categoría de la edad que yo tenía y la verdad que me atraía la idea. ¿Te convenció? Sí, sí, además no tenía que convencer mucho porque Tommy es una persona que eso hay que escucharlo y aprender y me convenció, me convenció. Oye, ¿y aquí en el Real Jaén con quién coincidiste tú? ¿Qué jugadoras que luego han...? Estuve, estuve, he estado con muchos jugadores. La mayoría con Mario Martos, Adrián, Lupito cuando estaba... La primera etapa, muchos. También es cierto, yo salí joven, por lo tanto, hay una segunda etapa que ahí pierdo. Que bueno, que son aquellos que llegaron a debutar en aquella época en el Real Jaén, los que salían de la cantera. Y con eso yo no fui a seguir porque yo ya estaba en Madrid. Pero, bueno, y algunos más que me dejo por el camino que fue el compañero. Está en el Santana y... ¿cuándo da el paso? ¿De ahí te vas a Madrid directamente? Santana, vuelvo a Real Jaén Maña y de ahí en el Campeonato de Selecciones Provinciales en Cádiz. Me llamó, bueno, el Atlético de Madrid y generalmente acepté su propuesta, pero teníamos tres propuestas más de equipos también de Primera División. Y bueno, al final, pues, eres joven, te gusta la idea, te atraes muy joven, creo que es muy joven. ¿Qué, en 12, 13, supongo? En 13, en 13 años tuvimos, hicimos un buen campeonato, quedamos segundos de Andalucía y, bueno, pues, por fortuna tuve propuestas de clubes de Primera División, en final, hacerse la Atlético de Madrid, que creo que era la que más me gustaba. Más atraía. Más atraía y la verdad que creo que acerté. Por cierto, ¿de qué jugabas tú? Yo jugaba toda la vida de pivote o central, pivote o central, sobre todo pivote, pero también me adaptó bien a posiciones centrales. Entonces, ambas posiciones las combinaba siempre y la he combinado toda la vida. Oye, y Miguel, con 13 años, imagínate, yo tengo ahora 36 y a veces pienso si decido bien o no decido bien, con 13 años, un niño, porque era un niño, puede decidir, me voy a la Atlético de Madrid, dejo mi casa, supongo que te iría allí a una residencia. Sí, bueno, en este sentido, lo único que tengo son palabras de agradecimiento a mis padres, porque al final me han dejado decidir durante toda mi vida, con esa edad que entiendo que para un padre no lo soy, pero entiendo que para un padre es muy difícil y ellos, bueno, me convidieron la capacidad de poder elegir, de poder decidir si me equivocaba, me equivocaba yo, si acertaba, acertaba yo, pero por supuesto, a ellos apoyándome, arropándome. Y sí, la verdad que cuando eres pequeño te puede la idea, no piensas en nada más, hasta que ya no estás allí no lo piensas, solo quieres perseguir tu sueño, quieres conseguir tu objetivo y estar allí, ponerte la camiseta, que pases los partidos. Y la verdad que, pues, solo puedo recomendarlo a todas las personas que pasen. ¿Tú de qué equipo eras de niños? No tenía un equipo definido, es que a esa edad aún no te puedo decir si era el Madrid o el Barça. No, no tenía ni... No, no, no. De hecho, no te voy a decir que era del Arleti y Forofo, pero el Arleti era un equipo simpatizante y que me gustaba, pero no era, yo soy de Madrid ni del Barça, no tengo fotos con las dos equipaciones, tengo fotos de los dos campos anteriores, por lo tanto no tenía ningún equipo definido. Oye, porque claro, para un niño, digamos que criarse de forma natural es, pues, estar en el colegio con sus amigos, estar en su ciudad, con su familia, tú digamos que como mucha gente, que muchos niños costaron por tu opción, has tenido, te has criado de una manera algo diferente. Me está diciendo que lo recomiendas, o sea, que para ti fue una experiencia satisfactoria. Una gran experiencia, muy satisfactoria. Sí, y al final, pues, te cambia la vida, te cambia a ti y a tu familia. Evidentemente, sabes, con 13 años de tu casa, tu padre, tu madre y tu hermano, en mi caso, pues, evidentemente es más fácil, es más fácil. Y sobre todo, los momentos más duros que nos pasan ahí, son los que están lejos, tú al final eres un niño y vives un poco en una burbuja todavía de infancia y de inocencia que no consigues ver, que yo sí. Pero, ya te digo, satisfactoria porque te hace crecer en muchos aspectos de la vida, te hace desarrollarte, te hace aprender diferentes situaciones que creo que, estando en casa, pues, no las conoces, no las aprendes, no sabes salir de ciertas situaciones. Y por eso digo que lo recomiendo a todos y lo seguiré recomendando porque para mí, y creo que para el 80% de las personas, es enriquece. Oye, pero, y ni siquiera los primeros días cuando tú llegas a Madrid, a esa residencia, llorarías, ¿no? Sí, lloras, lloras, lo pasas mal, eres un niño, al final no dejas de tener 13 años. Pero, ya te digo, al final, digo que la experiencia es satisfactoria, pues, evidentemente, también podríamos llorar quedándonos en casa y jugando aquí, por otras circunstancias. O porque no eres titular en tu equipo, o sí, cualquier cosa. Digo que es satisfactoria porque te hace desarrollarte personalmente a pasos agigantados. Se nota muchísimo, muchísimo la experiencia, la toma de decisiones que ya empiezas tan joven, esa capacidad de sacrificio, esa competitividad de tan joven en un club con tantas exigencias. Y eso, al final, te hace adquirir un buen valor y una capacidad de desarrollarte y de desenvolverte en el mundo actual, que por eso es por lo que digo que es satisfactoria y por eso es por lo que digo que es un buen día. Tú has estado en el Atlético de Madrid muchos años y supongo que en esa progresión, tú alguna noche, cuando llegaras de un entrenamiento, dirías, joder, yo es que quiero jugar en el Atlético de Madrid. Sí, sobre todo cuando llevo un año y te llaman la selección española. Pues, de repente, pues, pasas de un año de estar aquí, pues, ser un niño normal, que evidentemente lo sigues siendo, a empezar a que cumples sueños y que empiezas a ver cosas que nunca has visto, a experimentar sensaciones que nunca he experimentado y la verdad es que, pues, sí, te planteas querer jugar en el Atlético de Madrid, por supuesto, ese era el objetivo. Pues, desde que llegué, estuve siete años, llegué hasta el Cilial y siempre con el objetivo de llegar lo más alto posible. También es cierto que siempre he sido muy realista y he tenido los pies en el suelo y sabía que eso era muy difícil y que me quería desarrollar también en otras facetas del fútbol y en este caso, pues, mira, ha llegado antes de tiempo, pero creo que bastante preparado. Sí, tú estás siete años, que siete años en una cantera tan importante, es muy difícil. Es poca gente. Yo cuando estaba allí creo que fuimos, pues, no sé, los compañeros que pudieron pasar, imagínate, por la residencia, pues, alrededor de ciento o cincuenta compañeros, creo que éramos tres los que perduraban, pues, desde que yo llegué, o sea, creo que éramos tres. Y, sí, la verdad que es raro, es raro estar siete años en la cantera con el objetivo de aquí, la verdad que sí. Sí, no, lo más es que estés, te cedan o huelgas, o te… Sí, un par de años, tres, más, con el equipo, te vas a otro, pero no, al final, yo allí estaba así, como que me hice mi vida, tan joven, hice muy buena relación con los entrenadores, una cultura deportiva muy marcada por la seguridad que no exigían, la entrada de Amor Horto también revolucionada en el Atlético de Madrid, con una metodología de juego y una pauta de juego muy especializada, y eso me hace querer seguir aprendiendo, me hace continuamente a dar a llamar, y me hace al final salir a sol. Por aquel entonces, Miguel, tú ya tenías esa chispa de no ser un simple jugador, sino ir más allá, porque claro, con tu edad, ser director deportivo, no creo que eso sea de la noche a la mañana, porque creo que debes de tener inquietudes por dentro, más allá de ser futbolista, ¿no? Sí, siempre al final, cada uno llevamos dentro lo que creemos que podemos llegar a ser, y es cierto que yo siempre he tenido en mi cabeza, y siempre lo he visualizado en algo más allá de jugar el fútbol, como te he dicho antes, sabía que el fútbol es muy difícil, que hay que tener los pies en la tierra, que hay que ser consciente del mundo en el que lo encontramos, y la dificultad que tiene, y por siempre mi idea estaba, pues, seguir aprendiendo, no solo como jugador, sino con los niveles de entrenador, cursos, preparación física, a todos los niveles, y a partir de que los inglobastos especializarte en el que tú creas que puedo estar en una salida. Sí, tú como que te preparas una alternativa ante la posibilidad de que aquello no funcionara. Claro, pero porque me gustaba, no porque yo premeditase nada. Me gustaba y lo hacía con gusto, y ayudaba al preparador físico, en este caso, a programas de ordenador, él me enseñaba, me generaba inquietud, y bueno, fuimos creciendo, aprendiendo, fui también progresando en su equipo, lo que te da la oportunidad, evidentemente, de desarrollar estas cosas que te digo a un nivel superior, que es donde ya empiezas a adquirir esa experiencia, y la verdad que contento. Oye, y en siete años en la cantera del Atlético de Madrid, ¿cuántos futbolistas habrás visto que tú has jugado con él y has dicho, este va a ser delantero del Atlético de Madrid en primera edición, y luego se quedó en el camino? He visto de todo, he visto de todo, por eso creo que es importante aconsejar bien a la gente a la gente que empieza a jugar al fútbol y a los que viendan, he visto de todo, he visto de delanteros que ya eran del Atlético de Madrid, ahora mismo ya, pues, evidentemente, y me ponen al fútbol, con 28 años, a jugadores que no jugaban en ese equipo, sin juveniles incluso, y ahora son campeones de Europa. A mí, por ejemplo, de Fernando Torres, me decían eso, y precisamente un compañero, no recuerdo ni dónde coincidí con él, pero un compañero suyo de la cantera me decía, pues, este no era un tuercebotas, pero casi, pero el tío era constante, estaba ahí, tal, 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 por ejemplo, ese caso, seguro que había gente con mucho más talento, ¿no? Sí, muchísimo, es que el fútbol no es una ciencia exacta, es que el que piense que el fútbol son dos más dos, es un empate, siempre, Vika siempre dice que el fútbol único negocio donde dos más dos es un empate, puede ser un empate. Es muy complejo, es un mundo muy, muy, muy complejo, en el que influyen muchísimos factores, evidentemente, la preparación, que depende de cada uno, es fundamental, pero también hay otros fundamentales que no dependen de cada uno, y que solo están una vez cada cinco años, y que estén, que tocan. Depende del entrenador que te toque, que... De distintos factores. Hay muchas cosas. Lesiones del primer equipo, en cadena que van subiendo y progresando, porque había una lesión, del entrenador que te toque, de las lesiones que tengas, de la mentalidad que tengas, de si estás fuera de casa, de tu familia, ya te digo, una barbaridad, es incontrolable. ¿Pasa esa etapa en el Atlético de Madrid, cuando decides salir de...? Finalizo contrato, finalizo contrato cuando firmé con la... Me llamó la SFC Española, renové cuatro años, finalizo contrato, renuevo dos, finalizo ese segundo contrato que firmo, y... Bueno, ya, ni el club tomo renovarme. Creíamos que lo mejor iba a salir, y la verdad que con muy buen número, porque en todas las temporadas, al final acumula más del 80% de los partidos jugados, que no es fácil durante siete años, no es fácil. Y bueno, ahí tuvo una época de verano, en el mercado de verano, en el que salvo hoy, por el tema de representantes, etc., no cuadran las cosas, y al final caigo en el Murcia, en el Murcia B, en el Murcia Imperial, puede tener oferta de muchos filiales de España, y en el que, bueno, estuvimos allí entrenando con el primer equipo, ese año estaba en segunda división, y... y bien, y bien, en el nivel deportivo bien, en el nivel extradeportivo, pues la situación del club era un poco insostenible, pero al final son situaciones incontrolables, y bueno, pues también tuvimos un año en tercera división normal, normal, con mucho salitibajo, porque había una nectilidad muy grande, y era muy difícil mantenerse, he estado emocionable. Oye, Miguel, y una vez que tú ya sales del Atlético de Madrid, ¿no te planteas venir a un equipo cerca de casa? Es decir, ¿a un tercer o a un segundo a un tercer cerca de casa? No, la verdad es que no, la verdad es que no me lo planteé. Siempre, desde que salí, me gustó la idea de estar fuera de casa, me gustó la idea de seguir experimentando sensaciones y aventuras nuevas, y mi idea, hablando de venir a casa, no, era todo lo contrario, era seguir fuera, no volver, era estar lo más lejos, entre comillas, posible. Claro, es que a ti no te había dado tiempo a tener ese arraigo, ¿no? Si te vas tan joven que tienes tu familia, pero tampoco, ¿no? Sí, no, yo, evidentemente, no es de donde nace, ¿no? Pero no tenía ese arraigo que me dice de no, no, la verdad que no echaba de menos nada a la tierra en este caso. Y al principio, los primeros años, sí, me volví a siete, ocho, pues no tenía curiosidad por volver, siempre me quería encontrar lo mejor para mí. Y también te digo, ahora, si era relativamente lejos de casa, mejor. Estás en Murcia, acaba la temporada. Estás en Murcia, se me quedaba en el Sub-23, había oferta ahí por equipo de segunda B, en el Sub-23 te podían firmar, pues lo que pasa al final cuando tienes esa arraigo, y esa peca de inocente, porque al final todos te prometen, pero ninguno formaliza, esperas, 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 con oferta de intendentes de clubes de tercera división, de filiales buenos, al final que hay que estar en el Sub-23, lo que pasa. Y, bueno, se me acababa el plazo, se me acababan todos los equipos, y volví a Jaén, a Villacarriña, a tercera división, en el que tuve ahí una temporada. Una temporada de mitad de año salía a Polonia, a segunda división, la experiencia no fue buena, porque al final, lo que te he contado antes, por las ganas de hacer las cosas bien, y de ir progresando, al final, pues te engañan, te engañan, y ese, y juega con esa inocencia, y volví, estaba en Villacarrillo, salía a Polonia, volví, terminé la temporada, y lo que hicimos es una buena temporada, yo también, es verdad, que me di a conocer un poco más en el fútbol, de aquí provincial, en Andalucía, y, bueno, se me conocía mucho, y la verdad que hice buen año, se me ha dado. Acaba Villacarrillo, acabó Villacarrillo, y, bueno, tuve las llamadas de Mancha Real en ese año, también, hice alguna llamada de Puerta Bonita, en este caso, de tercera división de Madrid, que había bajado de segunda vez, y, bueno, y algunas propuestas más de equipo de tercera división de Madrid, firmé con Mancha Real, fue una pretemporal poco musa, firmé con Mancha Real, por circunstancias, sobre todo de estudio, me hice replantearme... ¿Con qué edad firmas tú en Mancha Real, Miguel? ¿Cuántos años tenías? Yo acababa de salir de sus 23, pues, 23 años tendría por sí de verlo. Si, es que me estoy poniendo en tu... en ti, y, si difícil tuvo que ser, salir de Jaén con 13 años, no creo que tampoco fuera fácil, el llegar con 23, de haber vivido siempre en Madrid, en una ciudad tan grande, a jugar en Mancha Real, y es un poco a vivir de nuevo aquí a Jaén, ¿no? Sí, salir es difícil, y volver es difícil también, evidentemente, sobre todo porque tienes unas costumbres, estás acostumbrado a vivir fuera de casa, tienes tu hábito de vida, te cambia, todo es muy diferente, pero ya te digo, ahí fue cuando un poco mi mentalidad cambia y empieza de verdad a irse fuerte por otros campos, como los que te he comentado antes, ya tenía nivel 1 y 2 de entrenador, empecé, cuando en la época estuve en Madrid, en tercera, trabajé en la Federación Española también, entrenando al equipo de la Federación Española, empiezo a hacer contacto de gente en el mundo del fútbol que me empieza a proponer otras cosas, porque vieron un trabajo anterior que le gustaba, y, bueno, cuando vuelvo aquí, es verdad que, por supuesto, centrado en mi trabajo, pero con ideas en la mente de ya otros proyectos, otras ideas. Sí, tú ya tenías, por dentro ya te ibas hiriendo eso. Haciéndome en mi cabeza mis planes, o posibles planes, luego evidentemente, pues mira, los dos años que viví en Manchar Real fueron súper, súper buenos, al final, no sé si tú, y como la segunda vez que no lo había conseguido nadie, y, bueno, pero ya lo compaginaba con, o sea, el scouting del Córdoba, ya, en vez de scouting, pues ya coordinaba el scouting, y ahí va yo también haciendo mi planes, porque evidentemente sé que, que el fútbol en tercera edición pues está como está, ahora ha mejorado, desde hace un par de años o tres, pero el fútbol está como está, y no es un seguro. ahora me cuenta lo del Manchar Real, ese ascenso en Zamora, pero, cuando, cuando, te salta a ti el click, de decir, oye, que, como comentan, ¿no? estar, ya colaborando con el Córdoba, hasta, te salta a decir, ya toca, o esto, esto puede ser mi futuro. pues me pasó cuando estaba en Porta Bonita, en Madrid, desde tercera edición, hice, le te digo, firmé el mercado de verano con Manchar Real, por los motivos que te he comentado, me fui a Madrid, estuve medio año, y me volví a llamar a Manchar Real de invierno, y dije, bueno, que vuelvo, y justo eso coincidió con la llamada de, pues para trabajar de scouting en el Córdoba, y ya empezaron a ser los planes más fuertes en la cabeza, ya, bueno, dos páginas de fútbol en tercera, ese medio año, en tercera edición, con scouting del Córdoba, el siguiente año coordinador de scouting, ahí ya empiezas a tener planes más fuertes en mi cabeza, otra idea, otra mentalidad, y bueno, y sobre todo, pues tener un plan B, un plan B, porque sé que he vivido el fútbol muy de cerca, en todos sus, en todos sus ámbitos, y sabía que podía ir bien o podía ir mal, o simplemente tener que tomar una decisión, que al final el fútbol es mi forma de dejarla. ¿Y tu familia? estará también orgullosa de, de tiene ese sentido de decir, bueno, este no está en Madrid jugando, y este también se ha preocupado de, el día de mañana tener una preparación, tener un estudio, ¿no? Sí, bueno, estudié también en Madrid, la carrera de ciencia, la carrera de ciencia, la carrera de ciencia y el deporte, como te he dicho, los dos niveles de entrenador, y otros, otros cursos que realizan, pues para formarte, sí, ellos, por supuesto, siempre me han dado la capacidad de, de poder elegir, de, de tener libertad en ese sentido, y siendo consecuente, por supuesto, con mi, con mi decisión y con mi acto, y sí, la verdad que están, están orgullosos, están muy atentos. Oye, volvemos al Zamora, ese histórico ascenso, que menudo años hiciste ahí, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, empezamos muy fuerte, tuvimos un bajón, que al final, todos los equipos, lo van a tener en 3ª división, absolutamente todos, que es donde, se tiene que hacer fuerte, nosotros nos hicimos fuertes, nos juntamos, encadenamos victoria seguida, estábamos sextos, y los cuatro primeros, se nos estaban distanciando, empezamos a ganar, a ganar, nos entraba todo, también es cierto, que tenemos un bloque muy bueno, y el míster también, muy bueno. fue muy partícipe, en todo lo que pasó, y el grupo humano que teníamos, era fundamental, y al final, encadenamos victoria, y al final, primero, primero, la verdad que, fue un año increíble, no se esperaba mal, no se esperaba. En esas categorías, yo te lo digo, por lo que me comenta, cada personaje con el que hablo, que en esas categorías, normalmente, aquel equipo que triunfa, porque tiene un grupo humano detrás, importante, de gente sana, gente comprometida, si no, es súper complicado. Es muy difícil, es una temporada, las temporadas son muy largas, viene la época del invierno, que se hace también muy dura, la gente que va, que trabaja, o que va a la cintura, en este caso, y se hace muy difícil compaginarlo, por eso, se mancharrean fríes, muchísimo fríes, pero por eso, es fundamental, el grupo humano, y la dinámica negativa, cortarla cuanto antes, y supimos hacer las dos, cortar la dinámica negativa, y juntarnos, cuando más había que juntarse, y la verdad que, salió redondo, salió redondo. Ascendéis, y la siguiente temporada, es tu última temporada, yo hago media temporada, es decir, desde pretemporada, hasta enero, que enero es cuando, yo marcho al Córdoba, y soy el tabloteñico. Como, claro, es que tu vida, está llena de pasos, que son, decisiones, pero son decisiones, que cambian, 100% tu vida, como decidas eso, como decidas una persona, un tío tan joven como tú, Sí, jugando, pues estaba jugando, porque era contado para el míster, era un jugador, dentro de, de la oficina importante, para Juan, y él me lo transmitía así, y me lo sigue transmitiendo así, cuando hablando. Sí, pues bueno, al final, me lo plantea, a ver cómo en este caso, que iba a ser el director deportivo del Córdoba, me cuenta que, que quiere contar conmigo, el secretario técnico, que fue ese responsable del filial, que fue la segunda vez, con todo lo que eso nos lleva, y ya, pues lo que te comentaba antes, todos mis planes que tenía en mi cabeza, pues parece que se iba, pues saliendo un poco de realidad, se iban cumpliendo, pero a paso acelerado, ¿no? A paso acelerado, y tenía que tomar la decisión, tenía que tomar la decisión, que era, estar en el momento más alto, que había jugado en mi carrera, que la segunda vez, y haciendo una muy buena temporada, o salir y coger la opción del Córdoba, y tome la decisión que creía que tenía que tomar, y que era, lo que tenía en mi cabeza, cumplirlo, no me podía quedar con eso ahí, en mi cabeza toda mi vida, no sé si volvería o no, pero tome la decisión, ¿te arrepientes? No, no, con irme a Madrid, es la mejor decisión que tomaba en mi vida, oye, y con Miguel, cuando tú llegas al vestuario, y supongo que el entrenador dice, Miguel tiene que deciros algo, y dices, que me retiro del fútbol, si, no, en este caso, comenté que salía por temas laborales, no, no podía ser, no se podía hacer público aún, porque no estaba, no estaba el contrato firmado, estaba todo, todo hablado, y apalabrado, pero, hacía manera cuestión de, de unos días, o una semana, no recuerdo bien, y comentaba compañeros que salía, porque tenía que, tenía otras cosas, temas laborales, y pensarían, está aprobada una posición de maestro, es que yo sabía que no estaba estudiando oposición, porque en este caso, no me parece que salió, era porque había estudiado oposición, y, en mi caso, en mi caso, sabía que yo estaba relacionado con el Córdoba, que trabajaba de scouting, pero, pero no sabía nada, nada claro, yo tampoco, no podía publicarlo, sí, porque al final lo cuentas, y al final se sabe, sí, no, entonces, siempre es una cosa discreta, y no quise saltar en ese momento, porque evidentemente, pues fueron los primeros que se enteraron, porque en cuanto yo pude hacerlo, hacerlo público, se lo comuniqué a, a la junta directiva, al míste, al equipo, y, porque ellos debían conocer la realidad, pero vamos, ellos, evidentemente sabían que, que hay por ahí, cuando tibos, claro, sí, da el paso, y llega a un club importante como el Córdoba, como, como se trabaja en un club de esa importancia, en el que el día a día, supongo que tiene que ser frenético, sí, es brutal, brutal, la verdad que, pues ha sido, toda experiencia positiva, negativa, siempre positiva, porque aprendes, pero, bueno, con un trabajo de día brutal, te haces cargo del equipo de segunda división B, cuando, cuando eres el responsable, y ya no juegas, ya estás en, en otra parcela, pues te digo, aprendiendo, todos los días, echándole muchísimas horas, en, de oficina, intentando hacernos lo mejor posible, aplicando los conocimientos que tienes desde el ámbito deportivo, como jugador, intentando trasladar los conocimientos extradeportivos que tienes, eso te iba a preguntar, Miguel, a ti, en tu labor de director deportivo, que te ayuda más, la formación que has tenido como director deportivo, o que tú has sido futbolista, porque tú, he entrado en un vestuario ahora, y sabes, quien se ha acostado más tarde, que, más formal, no, todo, pues la verdad que ambas, ambas, pero es cierto que, la experiencia de vivir en un vestuario, tantos años, y en tantos clubes, te da mucho, te da mucho, porque, al final, te hace conocer, muchísimos aspectos, que hay dentro de ir, y sobre todo, te hace comprender, por qué pasan las cosas, porque cuando estás dentro, lo vives en primera persona, y cuando estás fuera, no eres la primera persona, eres la segunda o tercera persona, pero, sabes por qué pasan las cosas, y eres capaz de atajar, esas situaciones, como la mayor brevedad posible, o darle solución, o intervenir de la manera que consideres. Estás en el Córdoba, y, ¿cómo surge el tema del Linares? Bueno, en el Córdoba, llevamos un año, cuando estaba en el Cidia, el equipo que formé en el filial, y fue la primera, la mejor vuelta, la mejor primera vuelta, de toda su historia, la verdad que, las sensaciones eran buenísimas, y el trabajo buenísimo, la verdad que, muchísimas horas, pero, bueno, sale, sale a la venta al club, Carlos González, el presidente del Córdoba, puso a la venta al club, evidentemente, cuando pasa en todas las casas, cuando un club se vende, pues, la gente de, de mayor, de mayor peso, pues, tiene que salir, es, es lógico, yo, que, ya, por lo mismo, secretario técnico, pues, venía el nuevo presidente, con su, con su equipo de trabajo, y, bueno, pues, una salida natural, como pasaría en, en todos los, en todos los aspectos, por eso, entré también yo, por una salida, y se cambia la cabeza, deportiva, entramos nosotros, con lo mismo salimos, y, bueno, a partir de ahí, pues, yo, la verdad que me he pegado mucho fin de semana viendo fútbol, de segunda B, de segunda división, de tercera división, y, bueno, pues, en Linares, fui, fui bastante veces también al campo, a ver rivales, a ver jugadores, el 23 y tal, conocí al presidente, a Jesús Medina, y hablábamos constantemente, sobre fútbol, sobre otras cosas, y, bueno, fue un poco, hablando, un día normal, me comentó que no me veía la idea, y, por supuesto, que lo único que hice fue, mostrarme en predisposición positiva, siempre, siempre. ¿Y en qué momento, o en el momento que a ti, Jesús Medina te dice, oye, hacemos esto, a ti se te viene a la cabeza, Juan Arsenal, ¿cómo es ese proceso? En ese cambio de Córdoba a Linares, se da muchas circunstancias, ¿no? En una que, en este caso, ya Carlos González vende el club, Jesús León toma posesión, nosotros ya no, estamos fuera, entonces, justo, fueron momentos justos, ya te digo, que a raíz de salir, pues, contactamos Jesús Medina y yo, pues, porque teníamos, teníamos relación, aparte de profesional, pues, personal, y, bueno, me comenta la idea que tiene, que es seguir con el, organizar la siguiente temporada, y yo ya empiezo, pues, a acertar ese mi cabeza, a acertar ese mi cabeza, evidentemente, a estructurar, y a trabajar como, como el que más, a echarle muchas horas, a dedicarle muchísimo tiempo, y, 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 y así sucedió. entonces, Miguel, ¿cómo llama Juan Arsenal, que ha sido tu entrenador, y le dices, que quiero que vuelva a ser mi entrenador, pero, esta vez, quien manda soy yo, ¿no? Sí, bueno, mandamos, mandamos los dos, lo mismo, porque tenemos una relación personal muy buena, pues, bueno, pues, ya te digo, me pongo a organizar la siguiente temporada, valorando la presente que teníamos en ese momento, había muchas situaciones, teníamos un entrenador, en este caso, que era Jaime Molina, yo me pongo a trabajar, que para eso estaba ahí, que es a buscar opciones, a, a cuáles eran las mejores, a tener cuatro o cinco opciones, pues, por puesto, tanto en cuerpo técnico, como, como en posiciones de campo, y, todos sabemos que mi relación con Juan es, es sensacional, tanto deportiva, como extra deportivamente, y, aparte, como profesional, es un, es un bien, entonces, bueno, él tenía contrato en Formentera, yo no quise, no quise indagar más, hablamos, me felicitó por mi impuesto en Linares, yo a él le deseé toda la suerte del mundo, y, y bueno, dejé pasar el tiempo, porque yo tenía que trabajar, y seguir trabajando, y yo tenía contratos, y se mantenía, entonces, pues bueno, se nos ha pasado toda la semana, en los meses, mucho trabajo, muchas opciones, muchas conversaciones, muchas polémicas, ya te digo, y, y así se va forjando un poco. Claro, tú tuviste la suerte, Miguel, bueno, la suerte, por un, por la desgracia, de que la temporada pasada, en Linares, bueno, no hace buena temporada, tú tienes mucho tiempo, para planificar la temporada siguiente. Claro, ahí la idea de Jesús, evidentemente, yo tengo, pues desde el 4 de marzo, que yo entro en Linares, tengo para organizar la siguiente temporada, entonces, yo venía de ver, mucha segunda división, mucha segunda división B, había visto algo de tercera, tampoco tanto, ese tiempo me da, me da para, me da para planificar, la temporada siguiente, y tener en mente, la idea que yo, que yo quería, de Linares deportivo, para esta temporada, que es, justamente la que es, a día de hoy. Eso te iba, te iba a preguntar, tú el 4 de marzo, cuando dices, me hago cargo de Linares, a día de hoy, estás plenamente satisfecho, con la plantilla, que tú tenías en mente? Totalmente, totalmente, estoy muy satisfecho, y muy orgulloso, de todos y cada uno, no creo, creo no, seguro, no me arrepiento, de ningún fichaje, y no firmaría otro jugador, seguro, 100%, lo puedo asegurar. A mí me dicen que, otro delantero, igual si querías. Ya te digo, valorábamos la opción de 3-9, queríamos ver rodar al equipo, cuando, con 2-9, a ver que era exactamente, lo que necesitábamos, teníamos un perfil, a raíz de ver el equipo, considerábamos que, que el movimiento que había que hacer, no era el que teníamos en la mente, sino era adaptarnos a la situación del equipo, y encajar el 9 que, que el equipo necesitaba, y lo hemos conseguido, ya te digo, es que, el equipo está tal y como, lo visualicé en mi cabeza, el día que entré, y con la misma, una planificación perfecta, con una, con una metodología clarísima, y con un desarrollo diario, que, que para mí es, es perfecto. Me comentaba un buen aficionado, del Linares, esta semana, me decía, fíjate lo importante, que la implicación, de un cuerpo técnico, en un club, que el día, que no se juega, el Linares Melilla, dice, Juan Arsenal, se va a Antequera, a ver a Antequela, y Miguel Linares, se va a no sé dónde, me dijo, a ver a otro rival, se va a no sé dónde, si están implicados, que corriendo, cogieron los coches, y se fueron. Sí, no, ese día, pues, nosotros vemos partidos, todos los fines de semana, al final, en nuestro trabajo, y tenemos que, tenemos que hacerlo, lo mejor posible. preveíamos lo que podía pasar, evidentemente, teníamos que estar allí, pero, bueno, Santi, estuvo viendo a, al Jael, con los Guadix, en el estadio, el Mister y yo, a los firmos Antequera, también Vino Santi, entonces, ha tenido, nuestras, nuestras implicaciones máximas, en el club, de todos, de todos, y cada uno, del cuerpo técnico, de implicaciones máximas, y la verdad que, es que, solo tengo, palabras positivas. Oye, Miguel, tengo interés, por saber, cómo es tu día a día, tú llegas, el próximo lunes, el Linares juega, el fin de semana, llegas el lunes, al club, y tú, qué es lo que haces, el vídeo, ¿cómo es tu día a día? Ahora, que ha finalizado, el plazo de mercado, está de vacaciones, está de vacaciones, pero, ya es más tranquilo, es verdad que, desde mayo hasta el 1 de septiembre, hace cuatro meses, brutales de trabajo, la verdad que, han sido cuatro meses, que, que, eran larguísimos los días, y la gana de hacerlo bien, evidentemente, y esa responsabilidad, de tener que, de tener que responder, y yo también, soy muy autoexigente, pues, me hacían, tener días, larguísimos, y muy duros, pero bueno, ahora ya, evidentemente, pues el mercado está lavado, el equipo está hecho, y, el día a día, el fin de semana, vemos partidos, durante la semana, pues, hacer informes de los partidos, seguir valorando rivales, en este caso, valorando jugadores, también, todo el trabajo, de hacer oficina, en el club, del primer equipo, lo hago yo, entonces, estar en oficina, manejar la, la intranet, todos los recursos, que hay que hacer, en este caso, tenemos que ir de Melilla, todos los correos que responder, en todo el trabajo, el trabajo interno, lo tengo que gestionar, entonces, también sigue habiendo trabajo, tienes, tienes, oye, Miguel, y, supongo, imagino, que esta temporada, todo lo que no sea ascenso, no lo contempláis, ¿no? No, evidentemente, nosotros somos realistas, con el objetivo, y, por supuesto, que siempre hablamos de, siempre hemos hablado de playoff, y que una vez, en el playoff, pues, nos pelearemos, con el equipo que venga, para hacer de, una cosa está relacionada, con la otra, ¿no? Pero lo que queremos, sobre todo, es, ya te digo, como he vivido, la experiencia como jugador, es marcar los pasos firmes, una base sólida, y, y, ir con, con los pies en el suelo, que es súper importante, porque es cosas peores, que se han visto en el fútbol, y tener la sensatez, y la cabeza fría, de, de saber cuáles son los momentos, de, los que tienes que, que apretar, y, y no soltar. La afición de Linares, supongo que, te sorprendería al llegar, porque es una afición, muy exigente, muy caliente, muy, ¿no? Sí, muy del sur, Los conocía ya, de antes de haber, de haber jugado, de ser, de ser de aquí, y, bueno, al final le dan valor a su club, una afición exigente, pero es verdad, que es súper comprometida con el equipo, que, que no falla, que, que siempre está ahí, que, que por muy exigente que sea, pues, es su equipo, y quiere lo mejor para ellos, igual que nosotros, por supuesto, indudablemente, igual de exigente que es, igual de cariñosa, que somos. Oye, evidentemente, ahora estando en el Linares, esta pregunta tiene un poco de, un poco de trampa, un poco de mala leche, pero, no sé si, durante toda tu carrera, como jugador, ahora como director deportivo, ¿a ti el Realheim, nunca se te pasó por la cabeza? ¿El venir a jugar aquí? Como jugador, ya te digo, estaba fuera, y no, nunca contemplaba la opción, es verdad, que los años que yo volví, y eran los mejores años del Jain, en este caso, en segunda división, y etcétera, entonces, era publicado, siendo realista, y, extra deportivamente, o sea, ahí fuera de, y fuera del campo, salí al Córdoba, y llamé con el Linares, y firmé allí, nunca he... Que llevas muy poco tiempo, claro, ya te digo. Relativamente, llevo muy poco años. Llevo dos años y medio trabajando en esta estructura, bueno, tampoco me ha dado tiempo, tampoco me ha dado tiempo a ir, pero ya te digo, que ha sucedido todo rápido, y, y solo te puedo decir, estoy súper orgulloso de, de lo que hemos hecho en Linares, y de que ya hayan contado conmigo, y de la confianza en nosotros. ¿Y el equipo de Germán Crespo, cómo lo ve? Bien, evidentemente, el Realheim tiene... Tiene que estar ahí con vosotros, ¿no? Primero segundo, primero segundo. Tiene un muy buen equipo, eso evidentemente es innegable, y practica un buen fútbol también, bueno. Oye, ¿y te quitaron a Juanca? Sí, sí, se llevaron a Juanca, sí, sí, bueno, también hay otros jugadores que... Que solo has quitado tu ayer, ¿no? Al final, una de las ideas era provincializar un poco el equipo, y creo que lo hemos conseguido, creo que se ha conseguido, porque hay muchos jugadores de la provincia, evidentemente, que sean todos Linares, casi imposible, pero se ha conseguido, y bueno, por ejemplo, es muy buen equipo, evidentemente que opta todo, que es un rival muy fuerte, y que ojalá nos llevemos nosotros lo mejor, y ellos también lo mejor para ellos. Bueno, hay posibilidad de que ascendáis los dos, ¿no? También hay dos, por supuesto, que ascendáis los dos, y ya está. Por supuesto que hay posibilidad, estaremos bastante más viejos, imagino que con bastante más canas, tú en tan buena forma como estás, supongo, yo conforme me quede, como estoy, estoy bien también. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como Miguel Linares, aquel chico que se fue a la cantera del Eléctrico Madrid, cumplió con creces en un club así, como el jugador que vino y ascendió con el Mancha Real, como un director deportivo, que habrá ya tenido ahí una carrera importante. Pues lo primero que quiero que se me recuerde, es como un profesional que siempre ha puesto todo lo que tiene en su trabajo, porque así lo he hecho siempre, y creo que es justo decirlo en este caso, y bueno, pues si me tienen que dar a elegir, evidentemente, el trabajo que pueda desarrollar como director deportivo, porque los otros ya los he realizado, y creo que con éxito, entonces para mí, por supuesto que es un reto, y que quiero hacerlo lo mejor posible, y quiero que se me recuerde, pues por realizar bien el trabajo, y por supuesto, por conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado en el Linares. Pues muy bien Miguel, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, espero que hayas estado a gusto, al menos imagino que has contestado a preguntas que no sueles contestar, Sí, no, tú echas la menos a gusto cercano, que también se echa de menos, y la verdad que, pues súper lo entiendo. Seguro que cuando salgas de aquí, mucha gente va a conocerte, más de lo que te conoce, porque, ya te digo, igual muchos no saben que tú, pues naciste en Jaén, y que hay mucha gente que me dice, que si soy de Córdoba o de Madrid, pero bueno, sí, para eso estamos, y la verdad que, sobre todo la cercanía, el trato que me habéis dado en este caso, pues se agradece, porque no es lo habitual, la verdad, y está a un mi gusto, y os deseo todo lo mejor, por supuesto. Por suerte y para esta temporada, que Hacienda Linares Deportivo, y que tengas todo lo hecho. Ojalá, así sea. Gracias Miguel. Gracias. Gracias.